¡Míralo ahí! Cifri Pollo, buenos días. Muy buenos días, muchachos. Bueno, hablando de este problema de las ratas en North Providence. ¿Tú puedes creer esto, señor? ¿Ustedes pueden creer esto? ¿Los que les trajo el río? Ellos están culpando. Fue interesante. ¿Y cuántas ratas son? ¿O él no las pudo contar? Madrigueras. Madrigueras, que es donde se alojan las ratas, ¿verdad? Es lo que le da cobija a las alimañas. Oye, ahora hay un bobo, Cifri Pollo. Oye, en esa vaina, algo que no me huele bien. Que el tipo sale de su casa, con la familia de él y parece los inquilinos, a un hotel en Warwick. Es verdad que están en Warwick. Sí, en un hotel. En un hotel. Entonces, él le está echando la culpa que las ratas salen del río. Puede ser. Y nada más él vive ahí en esa zona. Puede ser, ¿eh? Nada más. Como diría Luis Miguel. O sea, nada más. Los otros vecinos no tienen problema de rata. Pero puede ser. Y me imagino que esa estadía en el hotel lo van a pagar los contribuyentes de North Providence. Claro, porque es una emergencia. Sí. Pero ¿y por qué los otros no tienen emergencia, que viven también a la orilla del río? Claro. Porque quizás... ...guanas cuatáquet. Quizás la casa está ubicada en una zona. Porque, perdón, no... Las ratas hacen un camino. No sé si este es el caso, Cifri. Pero hay gente muy descuidada, ¿eh? Hay gente muy descuidada, que no sabe desechar los desperdicios. Claro, acumuladores de comida, ese tipo de cosas. Hay gente muy puerca. Sí. Podría ser agotico. Hay gente muy cerda y muy puerca, ¿eh? Lamentablemente. Sí. Pero ellos hacen su camino vecinal, las ratas. Sí. Y quizás la casa está en un punto estratégico, que es la primera donde ellos llegan. Tú sabes que las ratas empiezan a ser túneles. ¿Por qué es rata? No estamos hablando de ratones. Estamos hablando de ratones. Sí, son unas ratas, unos pencos. Sí. Entonces... ¿Qué es penco para algunos? ¿Una rata? No, no, no. Un penco, un señor... Un tulpen, sería un tulpen. No. Penco es un caballo. Generalmente ahora los caballos le decían penco. El penco es el caballo grande. El más grande. Un mamífero enorme. Claro, porque uno se refiere al penco cuando... Un tajalán. Un penco grande. Un manganzón. Mira que penco, algo grande en extremo. Bueno, sí, no sé si con manganzón, tulpen, pen... La cuestión es que estos animales van preparando su camino. Y ya después que crean ese camino, no ven más vecinos. No, es que es difícil a veces meterse en una casa para una rata. Ellos van haciendo su... Por una tubería, por un huequito. Que por lo general... Trabajan por meses. Por lo general las ratas no les gusta vivir en las casas. Exacto, gracias a Dios. ¿En las casas? En las casas no. Por suerte, porque mira... Los ratones sí. Los ratones sí. Las ratas son más grandes. Buenos días. Buen día. Sí. Yari, 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 yari. ¿Qué fue lo que dijeron por ahí? Que yo tenía un temita con los ratones. Los ratones tuyos. Los ratones míos. Un buen sentilla. Los ratones tuyos. Esos no son míos. Yari, 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 yari. ¡Oh! Bien. Adelante. Ah, se fue. Vámonos por aquí. Hello. Buen día. Buenos días, los muchachones. ¡Mandolini! Oye, eso es falta de higiene que hay en esas casas. Acumulan basura. No friegan de noche. Se acuerdan con los trates sucios. Eso no puede ser maria ahí. Porque en Nueva York, en el Brontubá, y ahí ratones en toda la basura. O sea, en toda la zona. Sí. No va a ser dijeros en las casas de él, donde hay tanta casa ahí. Claro. Es ahí que está el problema. Todo eso falta de higiene, manito. Gracias, Vandolini. Puede ser que las casas alrededor tengan el problema, pero no tan grave. No, pero que si lo tienen es grave. Óyame, para los que acaban de sintonizar, este problema de rata, de esta casa aquí en North Providence, cerca de donde está la estación de radio, pues hizo que el consejo de la ciudad, todos los, junto al alcalde, Charles Lombardi, que es el alcalde de esta ciudad de North Providence, se reunieran, y me imagino que el dinero que está pagando en el hotel, porque lo hospedaron, lo sacaron la familia de un hotel, de la casa, y lo llevaron a un hotel, lo está pagando el estado, la ciudad. Sí, claro. Y cómo van a erradicar las ratas de su hogar. Pero Lombardi está chivo, dije, yo voy a investigar eso. Yo no creo que sea así. Porque él le dijo, según las declaraciones que dio el dueño en la casa, no, hay como 15... Madrigueras. Madrigueras. Y cuando Lombardi mandó las autoridades... Insalvable la casa. ¿Por qué solo vieron una? Solo vieron una madriguera. Una madriguera, una sola. ¿Qué es lo que él quiere entonces? La gente se inventa vainas, yo te digo a ti. Es que salen de noche también. Hello. Buenos días. Buenos días, Alcándole a la mañana. Buenos días. Buenos días. Miren, hablando de ese tema, por la zona donde yo vivo, eso se está cayendo a pedazos. Y déjame decirte, ahí se encontró a alguien cerca, y tiene que ser hispana, porque todas las cajas dicen Pocho Express. Qué manera de empezar el día, ¿no? Espérate, 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 pero lo que te digo es... Yo que estuve donde Pocho. Un abrazo a Pocho. Si usted no se organiza, si usted no es higiénico, no con directamente a esta señora, o el señor que se mudó reciente, pero con respecto a la gente de North Providence, anoche yo salí, tuve que ir a buscar la medicina, a una farmacia 24 horas, y yo dije, no, a mí me gustaría ir a las 10 de la noche, donde hay menos personas. Y me salió ese ratón en el patio. Ay, no. Yo le tengo un odio a esa gente. A los ratones. Y yo viajé el Santo Domingo hace un mes, y yo fui al garaje a buscar mi maleta, porque yo traje un veneno de allá. Y, oye, me fui, lo busqué, y lo puse, coño, regado. Y ahorita, a las 5 de la mañana, estaba buscando a ver si están explotados. Porque yo no quiero saber de ese animal. Y no sé, no sé qué vamos a hacer. Y yo vivo en Cranston. En Cranston, Breno, ¿verdad? En Cranston. Sí, cerca de Garden City, por aquí, por donde está la piscina esa. Oye, esto se está cayendo a pedazos. De noche, de día, tú lo ves como si hubiese sido Guess I'm Not Welcome. Ahora, dama, mi recomendación es que usted no ponga veneno así. Jeffrey, es que, óyeme, no hay cuestión. Ya yo, a mí me da pena con la cadillita, que a mí me gustaba alimentarla, dándole su... Le ha dado para abajo la ardilla. Se ha muerto un par de ardillas ya, Brenda. Con el veneno. No, porque yo ahora, yo salí ahora para el trabajo. No sé si hay muertas, pero lamentablemente la voy a tener que ver muertas, dos, tres, porque es un producto muy bueno. Son una bola que, esta mañana, volví y me aseguré de devolverla con más cuidado y guardarla en un lugar. Aunque yo no tengo niños pequeños, pero uno nunca sabe. Dice como, es como una manteca, son unas bolitas pequeñas. La compré en una veterinaria y el muchacho me dijo, mire, si usted no ve dos ratones muertos a las cinco horas, venga aquí que yo le voy a devolver dinero. ¿Usted va a viajar de nuevo para atrás? Bueno, yo sé que a veces la desesperación. Brenda, gracias, feliz día. Pero, señores prohibidos, tú no puedes hacer eso aquí. Tú no puedes, tú no puedes colocar ese tipo de veneno por muchas razones. Primero, porque afecta el medio ambiente, se lleva ardillas, se lleva la mascota de tu vecino fácilmente también y te puede traer graves problemas legales. Claro, tenga mucho cuidado, usted pone veneno al exterior. Usted lo puede poner su trampita dentro de la casa, su vainita, pero ya al exterior hay que tener mucha precaución. Sí, 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 sobre todo que se venden este tipo de venenos que no están expuestos, que el animal, la limaña, tiene que meter el hocico para tratar de comer. Y es un veneno, recuerde, que no es un veneno hecho aquí, que quizás allá no viene con, ¿tú me entiendes? Con las medidas, ¿no? Con las medidas necesarias de la FDA. ¡Hello! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, José! Adelante. ¡A lodo! Ustedes sabían que es innegar traer ese tipo de alimentos. O sea, de sustancia. Fuera de sustancia, fuera de este país. Así es, así es, eso es ilegal. Ella la pudo pasar, pero eso es ilegal. También te pudo buscar un bobo en el aeropuerto. Un problema, mejor dicho. Para el colmo también lo dice. ¡Uy, ya le vale! Eso no se dice. Hay que tener cuidado de cómo nosotros hablamos, nos manejamos. Porque tenemos problemas, esa señora puede tener problemas legales. ¡Bye! ¡Gracias! Pensé que había terminado. Una más. ¡Buen día! ¿Qué onda de la mañana? ¡Buen día, mi gente! ¡Buen día! ¡Buenos días! Wellington, good morning. Good morning. Oigan, hay que poner en la frontera de Providen y Conérico, hay que poner la inmigración de ratones. Yo creo que los ratones están inmigrando de Nueva York para acá. ¿Tú crees? Oye, tú sabes, cuando yo me mudé aquí en la branch, cerca de la iglesia, yo veía a los ratones, hermano, no corriéndonos, sino caminando, lo grande que era. ¿En dos patas? Oye, claro, pero unos pencos de las pecas de ratas. Y cuando yo me mudé en los contenedores de basura, de plástico, había uno que tenía un boquete de todo el tamaño arriba en la tapa. Pero, pero grande. Y yo le decía a la mujer, oye, ¿de qué será eso? Yo le dije, coño, eso no puede ser ratón, porque eso es demasiado fuerte. Lo rompe. Listo, muchacho. Un día pasó la basura, y cuando voy yo a botar una basura, y luego yo eso, cuando abro la tapa, cinco ratas de todo el tamaño. ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay, Dios! ¡Te asustaste! ¡Cinco ratas de todo el tamaño! Yo llamo a la mujer, me dije, venga, 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 que regalito. Y cuando abro la tapa, me dice, ¡ay, ¿qué es eso? Y yo, yo le dije, mira, cinco ratas. ¡Espérate, déjala ahí, espérate! Echó un galón de cloro. ¡Uf! ¡Adiós, ratas! Y ahí yo no veo ninguna pasando. Parece que esas cinco eran que estaban en cueva por ahí, por ese sitio. Ajá. Esas cinco son igual a veinticinco, oíste. Son idénticas. Oye, no, yo no he visto un cloro, en serio. No, pero bien, sí, el cloro, por un tiempo, mientras la esencia del cloro esté ahí, es probable que le moleste. No, porque es tóxico, las envenenó. Sí, sí, gracias a vos. Si le echó un galón, las ahogó. Oye, soy yo. Sí. Y entonces, tenían un problemita ahora. Ajá. Con unos ratoncitos que se pasaron del otro lado de la vecina. Y yo no encontraba por dónde era que estaban cruzando. Y él tenía un código que tuvo que estar agarrada de un phone. O sea, el phone ese que venden líquido. Sí, sí. Le llené esa vaina de phone y agarré, muchachos. No descansé hasta que no maté el último. Habían como cinco. Y ya yo no veo ninguno, muchachos. Pero la vecina de al lado tiene ese bebé, mamá, no. Cuando es disparate. Todos los disparates lo tienen en ese bebé. Qué vaina. Álvaro, gracias. Wellington. Definitivamente, lo primero que hay que hacer es sellar la casa. Uno tiene que sellar la casa. Sí, sellarla. Pero eso es... Lo primero que hace, entonces, tú acabas con lo que está dentro. Pero mientras tú no sellas la casa... Vamos a seguir entrando. Sin entrar. No se acaban. No se acaban. Y lo que decía Jeffrey, y lo segundo, después tú sellar tu hogar, minimalismo. Claro, hay que reducir. Hay que reducir. Explícale a la gente, Jeffrey. No, mira. Meneo. Vamos a hacerlo después de la pausa. Sí, sí, sí. Porque ya estamos en contra del reloj. Minimalismo. Pero hay que reducir, a que hay gente que tiene demasiado reguero en el medio, reduzca... La caja de los zapatos. Yo no lo quería decir, pero 50 cajas de zapatos, no. ¡Oh! ¿Qué es eso? A regreso, hablamos de minimalismo con Jeffrey Portes. Aquí está Cedeño. Buen día. Sí, espero que sí. Aquí estoy de regreso en el camp de la mañana. Good morning nuevamente. Y hemos visto un poco más de actividad. Recuerde que estamos en el receso de la Semana de Acción de Gracias. Algunas personas ya tomándose desde hoy el día libre. Lo que tenemos como factor que impacta el tránsito es la llovizna. En este momento, la visibilidad reducida en algunas áreas en Providence. Y eso puede ocasionar accidentes. Vemos un poco más de volumen en la 95 en dirección norte, hacia la 10, hacia el área de la 195. La misma 195, un poquito más de actividad en dirección oeste, hacia Gaino, Trenton. Y hacia el norte también un poco más de actividad en la 95 y hacia Rhode Island, Massachusetts State Line. Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, el camp de la mañana, Power 102.1 FM, donde encontrarás entrevistas con artistas, personalidades y los mejores segmentos del camp de la mañana. Angélica Infante Green, la comisionada de educación para el estado de Rhode Island, habla sobre los nuevos edificios escolares, cómo el sistema de educación está manejando la pandemia y otros temas de interés en la entrevista que realizamos con ella en el camp de la mañana. Esta y otras entrevistas las puedes ver cuando quieras en nuestro canal de YouTube, el camp de la mañana, Power 102.1 FM. Suscríbete, dale a la campanita. Yo soy Daisy Cideño, la estación que está dura, muy dura, Power 102.1 FM. ¡Ey! ¡Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días! ¡Buenos días, Jeffrey Portes! ¡Buenos días, Jeffrey Portes! ¡Buenos días, Jeffrey Portes! ¡Buenos días, muchachos! Bueno, dice esta. Bueno, para los que acaban de sintonizar, ¿de qué hablábamos en el segmento anterior, Jeffrey Portes? Bueno, hablábamos de una invasión de ratas, de un caballero, pues, que tuvo que salir corriendo con su familia y los inquilinos de su casa, porque él dice que desde junio del 2020 tiene un problema de ratas en su casa y que las ratas vienen del río y se meten a su casa. Ellos son Dale y Lori, Lori Ann, apellido Rankin, están en North Providence y dice que el río Wannes, Kentucky, le ha infestado la casa de ratas a tal punto que en vez de celebrar el Thanksgiving, como él quería, en su casa, va a tener que pasarse en un hotel. Oye, 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 la queja de él. Va a tener que pasarle a un hotel de Huawei, que yo no quiero estar ahí, dice él. Entonces, el consejo de la ciudad de aquí en North Providence se ha reunido junto a su alcalde, Charles Lombardi, y están analizando el asunto. Dicen, bueno, acá no hay tanta madriguera, como él dice. Es solo una. Entonces, los otros vecinos, que es una pregunta que uno se hace, no han externado una queja similar o no han llegado al punto de tener que... Tú tenés que irte de tu casa por la rata y eso es posible. El problema es... Eso es posible, que las ratas te hagan ir de tu casa. Dios libre a uno, sí, García. Pero eso es posible. Si tú vas a una rata dentro de la casa. O sea, ¿y qué nivel de descuido tiene que estar tu casa? O tú, porque... No, porque es una invasión. No, porque las ratas nos dicen, vamos 70 hoy a atacar esta casa. Y la rata es un animal que... Fuera. Tú lo acorralas y te puedes brincar en el pecho fácilmente. Claro. Pero ellas salen corriendo, por lo general. Te evitan. Te evitan. Las ratas no le gustan enfrentarse. Pero si tú entras al baño, que en el baño solamente hay una puerta, ¿verdad? Tú abres la puerta y te encuentras con la rata. No pelees. Te tienes que fajar ahí. No pelees con esa rata. O cierra la puerta y márchate. Busca un swap, por lo menos. Cierra la puerta. Ese es el problema, que tú a veces entras a una habitación y te encuentras con la rata frente a frente. Y ninguno de los dos sabe qué hacer. Y no saben qué hacer ninguno de los dos. Y chocan frente. Y se miran. Y chocan. Qué problema, Dios mío. Ahora, ahora. Ey, ese es uno de los momentos más terroríficos. Cuando tú abres la puerta y vemos a la rata. Mira, muchachos. Tú la miras a los ojos y ella te mira. Hello, buenos días, buenos días. Buenos días. Un momentito, coño. Blay no tiene un encuentro de un tipo en una bañera con una rata. Ay, sí. Si encontramos eso, adelante, buen día. Sí, buenos días, buenos días. Adelante. Adelante, hermano. Ven a acabar la rata. Buenos días, Zoylo. Buenos días, Mr. Blay. Buenos días, muchachos que están ahí. Y yo lo conozco, pero es una tremenda persona. Jeffrey es lo más grande. Es un estrellito, no lo sabes. Yo vivo aquí en el sur, detrás de la broa. Ok. Y yo tenía más de 50 ratones aquí en el patio mío. Alguien, alguien me dijo, tú no quieres acabar. Mete la harina con cemento. Y yo le puse en todos lados harina con cemento. Eso sí, que a los tres días ya no había ni uno. Entonces, aquí estaba la calle y de que era uno reventado. Porque se parecían todos como esos gentes que se ponen bobo. El cemento del productor le toma. Ay, María. ¿Y qué cemento? ¿Cemento, cemento de construcción? Sí, cemento de construcción. Del gris. Y le puse harina, le puse espagueti, le cocinamos un espagueti. Le ponían comida con cemento. Acabé con ello. Dios. Gracias, Marito. Muchas gracias. Ahora me da pena a mí con el ratón. Ay, María. Ese del cemento, ese del cemento lo usan mucho. Porque recuérdate que el ratón cuando come, tiene sed y busca agua. Entonces, cuando come el cemento, bebe agua, se endurece el cemento adentro. Una pared de concreto. No hay para nadie. Una pared de concreto. Qué muerte. Uno se ríe, pero... Un pedo de concreto. Pero para que a uno le dé una vaina, una... ¿Qué es lo que da más rata? Ayúdame, C. García. La leptopirosis. La leptopirosis. Para que me dé la leptopirosis, le doy yo cemento. Hello. Buenos días, mi gente. Hey, buen día. Sí, mira, te habla René Molina. Ey, ese sabe. Ese tigre sabe. René, buenos días. Gracias por llamar. Buenos días. Sí, claro. Esto tenemos que llevarlo de la mano porque nosotros no tenemos la... Magic One, como dice uno, cuando uno tiene problemas de ratas o ratones, la limpieza tiene que ver mucho. Si tú te dejas apoderar porque tienes muchas ratas o ratones y no limpias la parte de tu casa, definitivamente ese es el problema. Yo no sé cuál es el caso, independientemente de esta casa, porque no sé, sinceramente acabo de sintonizar ahora. Él atribuye al río Buenos Cotaca, que es el río que están saliendo hacia su hogar y que están haciendo madrigueras en su casa. Sí, pero por más que sea, si ellos limpian a los ratas, si son ratas, ratas es la rata noruega, que es la que habita mayor. ¿Noruega? Espérate. Sí, no, él sabe de esto, él sabe de esto. ¿Cuál es el perfil de la rata noruega? ¿Su comportamiento, su hábitat, sus preferencias? La rata noruega mayormente, sí, es cierto, ya vive cerca de esa área donde hay ganas que puedan abastecer del agua y todo eso. Una rata de caché. Ahora, la rata noruega, hay dos diferentes ratas que son más comunes aquí en esta área, que es la rata noruega y la rata de techo. La rata de techo, el rabo es más largo que el cuerpo. Esa es la única diferencia que tiene la rata noruega, que es la que mayormente, es la que se ve por ahí, por lo que dice la rata noruega, el rabo es más corto que el cuerpo. Esa es la diferencia. Pero, es rata como quiera. Sí. Pero la rata noruega la vas a ver mayormente en los áticos, ahí es donde ella, porque ella usa el rabo para, lo enrolla en la madera y para balancearse de un lado a otro. ¡Ay, Dios! ¿Y la forma más efectiva de combatirla? Mira, sinceramente, vuelvo y te digo, por más veneno que uno ponga, si las personas no limpian su sitio, vas a seguir teniendo problemas porque nosotros matamos una y veinte vienen a escunerar. ¡Oye, qué bobo! Veinte vienen a velarla. Sí, no, pero sinceramente la limpieza es muy importante. ¡Claro! Sí, claro, el veneno, todo el veneno que se utiliza lo va a matar, pero como te digo, si no hacen lo que uno le dice, que es o tapar los rotos para que no vuelvan y entren más, o van a tener que seguir la compañía que esté yendo ahí continuamente y matar a la rata, porque sí, el veneno trabaja, pero si hay demasiado problema, el problema va a seguir continuando y el problema tienen que hacerlo porque a tapar los rotos para que ellos no sigan entrando. Y con todo y de eso, de tapar los rotos, ellos van a tratar de volver a ser más rotos. Por eso mismo es que la limpieza dentro de las casas es bien importante. Así es. Finalmente, René, tú siempre eres puntual cuando tenemos estos temas y nos llamas. Tú eres un experto en exterminación de alimañas, ¿eso es? Eso es correcto, llevo ya por 32 años aquí. Wow, tú trabajas para el Estado, ¿verdad? Yo trabajo para la compañía, si te puedo decir el nombre, si lo quieres. Sí, di el nombre, no hay problema. A ver, sí, trabajo para Terminix. Ok, Terminix. Gracias. ¿Ha visto alguna rata que te haya impresionado o no? Sí, no, nosotros hay veces que cuando... ¿Cuál es la rata más grande que tú has visto? O más inteligente, no sé, algo impresionante. Bueno, la rata de por sí, ella es un animal bien inteligente. Hay veces que nosotros como profesionales tenemos problemas para atraparlas a ellas también. Pero ellas tú tienes que ser más inteligente que ellas. Tú tienes que ver el modus viventum de ellas, como dice uno, cómo es que ellas están, porque todas casas son diferentes, ¿entiendes? Y ellas pues se adaptan a la vivienda de las casas. Por eso es que uno tiene que ser más inteligente que ellos. Hay muchas maneras de atraparlas. Pero si te digo, después no me van a llamar. No, son bromas, son bromas, sí. Todo tipo de animal tiene su modus viventum, pero tenemos que, como te digo, la experiencia hace la diferencia. Si no, si tú pudieras hacerlo, tú no necesitabas a nosotros. Pero hay un caso que fue lo que Sifri quiso preguntar. Claro, una anécdota. ¿Usted tiene una anécdota en particular de alguna casa, alguna rata que les dio el mayor trabajo exterminarla, atraparla, salir de ella? Sí, yo te voy a contar. Hace como 20 y pico de años yo trabajaba en una compañía en Boston. En Boston, allá arriba, hay una casa que cuando uno iba le cogía hasta miedo, porque el basement estaba lleno de ratas. Cuando uno abría ese basement, ellas corrían como centellas. Es como centellas, sí. Entonces nosotros les poníamos veneno y a la semana cuando íbamos teníamos que sacar la rata muerta en saco. Sí, una vez yo estoy haciendo la fumigación ahí y cuando abro la caja del veneno de adentro, porque hay una caja, una pay station que le llaman, que tú pones el veneno a vueltas redondas de las casas, porque tampoco puedes poner el veneno suelto, porque puede ser que haya algún venenamiento secundario, que puede ser que un animal o algún niño lo vaya a coger y se vaya a envenenar. Ahora, cuando yo abrí esa pay station, había una rata que parecía un gato. ¡Ay, Dios! ¡Guau! ¡Guau! Me daba un brinco, y yo dije, guau! Y la verdad que era grandísima. Esto fue el susto que yo pasé. La mamá de la mamá. Volviendo a la casa del basement, nosotros el basement lo poníamos por cubos. Cubos eran llenos de veneno, y cuando iban a los otros días ya no había, pero así mismo de rata muerta había. ¡Ay, María Santísima! A las dos semanas volvemos nuevamente, y pudimos definitivamente trabajar en basement. ¿Y sabes lo que era? ¿Qué era? Que el basement, muchos años atrás, eso habían usado el basement, habían puesto un baño para hacer las necesidades, y lo habían clausurado, pero lo habían dejado abierto. ¡Ay, María Santísima! La tubería, la tubería. La tubería, exacto, la tubería lo habían dejado abierto, entonces las ratas se subían por el switch de la casa. ¡Ay, María Santís! Y ahí lo que hicieron fue que eliminaron el switch ese, y entonces el baño, y las ratas se dejaron entrar. Ahora, vuelvo y repito, el problema era ese. Y cuando nosotros vamos a la casa tenemos que buscar la solución. La solución es, si yo te digo a ti, mira, tú tienes que tapar esos rotos, o lo haces tú, o lo contrario de nosotros para poder hacerlo. Pero si no lo hacen, el problema va a seguir. Yo no creo que esa casa, por la que estoy escuchando, yo no creo que esa casa sea un problema como ellos dicen. Yo creo que ellos lo que quieren es algo más. Yo me atrevo a apostar que ellos lo que quieren es algo más, como no sé qué es lo que querrán. Pero si nadie más está dando complaint de ratas al lado de ellos, porque si fuera una casa y todos los temas están dando complaint, es increíble. Lo que le dije a C. García y al Meneo. Exacto. Si tú lo que estás dando es más que de ellos, una casa nada más, y hay como 10 agoteros, y ninguna otra persona lo ha dado complaint, hay algo más. Hay que ver lo que está pasando. Gracias, René. Brother, happy Thanksgiving. En caso de que no podamos hablar de nuevo, y muchas gracias siempre por tu llamadita puntual cuando tenemos esos temas antes de tú ingresar al trabajo. ¡Feliz día! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!